¿Qué tal familia? Muy buenas, bienvenidos al canal, a Gerrad Actual y hoy tenemos aquí un poquito de Halo, Halo Infinite juego que como sabéis sale ahora a final de año, 8 de diciembre falta mes y medio, para que salga el nuevo juego de la saga Halo una saga popular, una saga insignia dentro de lo que es Microsoft y un juego que la primera vez que vimos imágenes in-game os acordaréis hace ya bastante tiempo, generó algunas dudas bueno, en primer lugar el juego sabéis que va a tener un planteamiento más de mundo abierto que otros Halo y que otro shooter hay que decir, porque normalmente los shooters en primera persona no suele ser un género que tenga un enfoque mundo abierto tal cual ¿vale? eso por un lado y luego aparte las imágenes que se vieron in-game de Halo hace ya tiempo no convencieron mucho se veía un pelín simple, quizá un pelín vacío quizá no se veía top gráficamente ¿de acuerdo? entonces bueno, esta semana han salido nuevas imágenes in-game de Halo es un gameplay de la campaña, un gameplay extendido de la campaña dura más de 6 minutos lo vamos a ver aquí yo ya lo he visto pero lo voy a volver a ver con vosotros me voy a volver a fijar en detallitos para comentar ahora y lo primero que quiero decir y ya nos vamos centrando en el tema pero yo creo que esto gráficamente ha mejorado bastante con respecto a la primera vez que vimos imágenes de Halo ¿vale? así que vamos a verlo y ahora comentamos detalles al final del vídeo y luego ya planteamos un poquito de tema de conversación ahí por si os apetece dejar vuestra opinión ¿vale? pero vamos a ver este gameplay que desde luego tiene muy buena pinta así que vamos allá ¿vale? desde el principio 3, 4, 2, 3 muy bonito siempre además la estética de los juegos de Halo siempre esos paisajes un poco peli de ciencia ficción ¿no? siempre ese rollo un poquito ciencia ficción que me gusta mucho ojo con ese gancho cuidado ahora comentaremos eso es totalmente Bulletstorm eso es totalmente de Bulletstorm pero el Chief no estará solo en la jornada su primer misión es de retirar una nueva AI codenamed La Weapon ya ha sido seis meses ¿dónde has estado? seguiendo los eventos de Halo 5 el Chief está buscando la respuesta a una pregunta complicada ¿qué pasó a Cortana? yo fui creada para lock down a Cortana pero no sé por qué ¿qué hizo que estaba tan mal? ordenada recibida sentencia ahí desplegamos vehículos esto para ser mundo abierto se ve muy bien esto que estamos viendo aquí esto técnicamente ha mejorado bastante bastante con respecto a la primera vez que vimos imágenes in game aquí hay un trabajo importante detrás la victoria ya es nuestra nos vamos a reunirnos en el campo de batalla la armada de banal se estrenó a través de la superficie construyendo fortaleza y fortaleza y puestos sin que no hay que detengan hasta ahora ¡no! Desde el principio de la saga de Halo, el Maestro ha sido un herói, preparado para luchar y ganar contra los triunfos imposibles. ¡Chief, eres tú! Estás seguro. ¡Incómodo! Pero... ¿y si es una amiga? No es. ahí vamos seleccionando misiones habéis visto ese mapa, mundo abierto entonces vamos eligiendo misiones desde el mapa ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedes ver eso? podría ser útil si te gusta ese tipo de cosas oh, me gusta Halo Infinite nos permite a todos a ser Master Chief haciendo lo que los spartans hacen lo mejor defiendo las posibilidades para tomar los banidos pieza por pieza esto no será un lato fácil Master Chief va a tomar los favoritos y sorprendiendo nuevos como los Agiles Skimmers un asistente espartan llamado Jega Erdomni Say goodbye mira, Chief se parece angry y algo más peligroso los forerunners son los que están en un fin yo soy el harbador de la verdad no eres el futuro explorando este mundo y fracturado el mundo va a poner Spartan 117 en el test de la última pero donde hay corredor hay esperanza bienvenido a la nueva era de Halo este 8 de diciembre de 2021 falta mes y medio aproximadamente consola y PC cuidado eh cuidado consola y PC porque va a ser el primer Halo que salga día de lanzamiento en PC también por supuesto sale en Xbox pero pero día de lanzamiento también en PC ojo con eso yo de hecho tendré que jugarlo en PC porque yo en Xbox tengo el modelo original la Xbox gordita entonces tendrá que ser en PC tendré que jugar en el portátil a ver si cuando llegue el momento podemos traer alguna partidita desde el portátil por ejemplo este verano tuvimos partidas de Aliens Fireteam lo que pasa es que este juego se ve más bestia técnicamente a lo mejor también lo pulen mejor eso luego es cuestión de optimización ¿no? pero bueno de entrada nada yo creo que la mejoría gráfica es bastante notable o sea creo que el juego ha mejorado mucho con respecto a esas primeras imágenes en game que vimos como digo creo que el desarrollo ha ido con calma han necesitado quizá más tiempo del previsto pero creo que el resultado final por lo menos por lo que hemos visto aquí tiene muy buena pinta y bueno hay detalles que me han gustado me ha gustado el tema del gancho un poquito rollo bullet storm habéis visto también que tenemos ahí como diferentes tipos de enemigos unos más gordos que otros parece que el juego va a tener varias batallas contra jefes lo cual puede ser divertido tema vehículos me gusta muchísimo o sea además habéis visto vehículos de todos los colores habéis visto muchísimos tipos de vehículos que creo que tienen pinta de ser muy divertidos sobre todo veo que le dan mucho dinamismo ¿no? viendo un poco el trailer la sensación que da es que en todo momento están pasando cosas es decir va a ser un juego que va a tener muchísimo tema por hacer y en el cual va a ser todo muy fluido muy rápido muy directo realmente Halo la saga Halo siempre es una saga de shooters que va más o menos directa ¿no? no son shooters lentos no lo son pero este especialmente con todo el rollo de mundo abierto y tal parece que vas a tener bueno que te vas a encontrar enemigos en cualquier rincón y que vas a tener que luchar muchísimo parece un juego que va a tener mucho un ritmo de juego alto que el ritmo de juego va a ser alto en este Halo Infinite ¿no? vas a tener muchas cosas que hacer habéis visto el mapa que podíamos elegir misiones y tal han elegido una misión que ha sido esta de los silos que iban allí a los depósitos ¿no? a detonarlos con el lanzagranadas y luego habéis visto también la aplicación del gancho que también coges objetos y los puedes lanzar o sea eso va a dar una serie de opciones a nivel jugable que van a estar muy bien también para tener movilidad habéis visto en un momento también el gancho que se enganchaba valga la redundancia de una cornisa y con eso se propulsaba o sea veo que puede ser un juego en el cual desde luego online va a haber auténticos enfermos pero eso está bien porque significa que el el skill gap del juego es alto es decir va a ser un juego que va a bonificar mucho probablemente la técnica la destreza y las horas de práctica posiblemente la curva de aprendizaje para un online sea bastante alta en este juego y no sé tío la verdad es que me gusta mucho lo que se ha visto en este gameplay además el juego se ve bastante pulido espero que esté bien optimizado ojalá que sí y que mucha gente lo pueda jugar a mí realmente el juego me interesa por la campaña yo por ejemplo el multijugador pues no tanto los shooters son un género de estos que con el paso de los años pues estás ido desconectando un poco pero la campaña sí que me gustaría jugarla la campaña sí que me gustaría jugarla y tiene muy buena pinta el juego así que bueno no sé qué os parece a vosotros no sé si os interesa más o si lo vais a jugar en consola o en PC el juego sale en Game Pass como no en Game Pass lo que salía era la si no estoy equivocado lo que es el multijugador va a ser gratuito creo que el multijugador me suena que es gratuito y lo que está en Game Pass es la campaña es decir si no tienes Game Pass o no te compras el juego es decir si no pagas una cosa o la otra no puedes jugar la campaña pero creo que el multijugador lo va a poder jugar todo el mundo creo si no estoy equivocado creo que es así obviamente no hay crossplay porque sería demasiada ventaja para la gente que juega con teclado y ratón y no sé tío la verdad que mucha curiosidad muchas ganas de poder probar esto esto cuando salga pues lo probaré a ver qué tal está desde luego que sí y creo que es un juego que a Microsoft le hace falta que esté ya en el mercado o sea es un juego que que tiene muy buena pinta y que seguramente hará que muchísima gente se suscriba a Game Pass y que haya mucho movimiento en los servidores y tal es el tipo de juego que necesita Microsoft una de sus sagas insignia se vienen buenas semanas ahora para Microsoft porque sale dentro de poquitos días Forza Horizon 5 y en diciembre Halo Infinite va a ser un final de año fuerte por parte de Microsoft y desde luego que eso es bienvenido es decir tienen que ponerse las pilas 100% ellos y todos para que sigamos teniendo competencia y material en todas las consolas ¿vale? así que tiene muy buena pinta a mí me ha gustado mucho lo que se ve en este gameplay ¿de acuerdo? y ya está si queréis comentar cualquier cosita pues podéis hacerlo un pequeño vídeo aquí para hablar un poquito de Halo Infinite por traer alguna cosita a Microsoft que hace tiempo que tenía ganas de subir algo no pasa claro esto no depende de mí tiene que haber noticias lo suficientemente gorditas o interesantes para que podamos dedicar aquí un vídeo ¿no? como es un gameplay esto lo metemos en generación actual porque es reaccionar a un gameplay o sea que esto lo metemos en generación actual y ya está nos vemos viendo aquí estos días con más vídeos ¿vale familia? a cuidarse un abrazo hasta luego